Venga, variante. Explica la variante. Vamos a coger un limón, vamos a estar loco, vamos corriendo hasta ahí. Pero en vez de apoyarnos nos tumbamos en el suelo, ¿vale? Nos colocamos el loco aquí. El ejemplo, Ángela, el ejemplo. Ahora vamos corriendo, vamos corriendo con el palero. ¡Mira! 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 El que va a cocido, el compañero que va a cocido, es el que se queda allí, ¿vale? El que se queda tumbado. ¡Vale! ¡Vale! Así ya sale que la recabamos. Hay que reventar todos los dos, ¿eh? ¡Vamos! Te va a cocer la recabamos. ¡Vamos, vamos! ¿¡Vamos! ¡Dale, primo, papá! ¡Ahora! ¡Que más iv! ¡Cuاش! Pun, Evans! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No, Guarantáñalo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, ya no nos cuantan los mamá! ¡Respect! ¡Respect!